Sábado por la tarde en la sede de Parque Roca nos encontramos disfrutando del torneo de Acapulco Octavos de final en la cuarta categoría, partidos que está enfrentando a Jorge Santa Cruz A quien tenemos sobre nuestro lado contra Martín Logato Segundo punto consecutivo logrado por Jorge 30-0 saque Excelente lo de Santa Cruz Que comanda las acciones del game Tercer punto a su favor 40-0 Aplausos señores enormes de Santa Cruz por demás efectivo Que de esta manera consigue mantener su servicio Y así nos despedimos desde la sede de Parque Roca Informo para Circuito Tenis Red Sodent Gracias por ver el video